...hay bolivianos también que están en Corea del Sur y nosotros queremos sus testimonios. En Levántate Bolivia es un verdadero privilegio presentarles a Steve Sandoval, un chico, un estudiante de la ciudad del Alto, gana una beca para aprender coreano y de ahí para especializarse en estudios universitarios. Él está en Corea del Sur, no en Seúl precisamente, en una ciudad contigua, aprendiéndose algo más de un año coreano. Y de verdad es un gusto tener a Steve aquí ataviado con su camiseta del tigre, Steve. ¿Eres estronguista? Siempre, siempre. Bueno, Martín Sotomayor está más feliz que perro con dos colas, te digo, porque él es un tigre de corazón. También han estado de aniversario, 105 años, querido Steve. Y lo hemos celebrado con un 2-0. Eso, ganándonos a nosotros los bolivaristas. En buena hora. Steve, para que la gente vea que esto es en directo, acá nosotros tenemos prácticamente las 8 menos 20 de la mañana. ¿Qué horas en este momento allí en Corea del Sur, donde tú estás? Aquí son las 8 y 40 de la noche. Exactamente, tenemos 13 horas de diferencia de tiempo. En esta historia, perdón, 11 horas de tiempo, sí. En esta historia, tú estás a las afueras de Seúl, en una ciudad contigua, ¿verdad? Sí, yo estoy aproximadamente a una hora de la capital que es Seúl, en una ciudad llamada Asan. Esta es una ciudad más universitaria, ¿es una ciudad donde se realizan estudios? No tanto así, sino Asan. Asan es una ciudad que está en crecimiento, más que todo porque Samsung, la compañía electrónica, está haciendo, trayendo toda su compañía a esta ciudad, ¿no? Impresionante cómo una compañía puede armar una ciudad, pero bueno, el tamaño también que tiene la empresa que has mencionado, que son líderes, tanto en celulares como en todo lo que es imagen, es impresionante. Pero bueno, el tema que nos ocupa es, tú, Steve, allí estás estudiando coreano este año para poder entrar también en Corea a la universidad. Exactamente. Cuéntanos, ¿es difícil el coreano? Es un poco complicado porque habitualmente la escritura es todo lo contrario a lo español o al inglés que sabemos, ¿no? Y hablando del coreano y las lenguas aquí de Asia tienen una manera especial para hablar de respeto, ¿no? A las personas mayores, menores y de igual grado, ¿no? Bueno, el respeto es la base de cualquier relación en esto, Steve, y qué bueno que los asiáticos no hayan perdido eso como en el occidente. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo se dice, cómo dirías buenos días Bolivia en coreano? Bolivia eso, año haceo. A ver, otra vez, porque me gustaría aprender por lo menos el touch de decir buenos días, a ver. Bolivia eso. Bolivia eso. Ño haceo. Ño haceo. Es muy gutural, digamos, ¿no? Muy difícil. Sí, es un poco complicado. Es muy complicado. Ustedes como población civil han recibido, no sé, pues por lo menos por los reportes de los medios de televisión, radio, periódicos, la opción por ahí de decir en caso de que se confirme tal cosa vayan a algún refugio, ¿hay algún tipo de preparación o la vida sigue normal? Aquí en Corea la vida sigue normal, ¿no? Los propios coreanos aquí lo toman las amenazas como una amenaza más, ya que sabemos que hace mucho tiempo las dos Coreas tienen un tiempo de guerra, ¿no? Y dicen que North Corea siempre viene amenazando, amenazando y ellos ya no confían tanto en esas amenazas, ¿no? No le tienen miedo a esas amenazas. Oye, es un poco como la historia de Pedrito y el Lobo, ¿no? Que dice tanto, viene el lobo, viene el lobo, que desde hace 60 años se va repitiendo esta amenaza, ¿no? Exactamente. Inclusive ellos ya perdieron el miedo, ¿no? Dicen, no, no van a venir, dicen, no van a atacar. Ahora, Steve, obviamente tú estás en una ciudad contigua, pero en Seúl sí sé que se han hecho preparativos especiales, por lo menos eso se debe conocer a través de los noticiarios. Yo escuché más que todo de mis amigos que sí se hizo un ensayo los últimos, el 10 de abril, ¿no? El día que supuestamente iban a ver el lanzamiento del misil, ¿no? Pero después no se hizo, todo sigue con tranquilidad en Seúl y en toda Corea, ¿no? Bueno, como todo pueblo asiático, me imagino que lo suyo es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, porque son tremendamente apegados a esa rutina del trabajo. Exactamente. Las personas coreanas son muy trabajadoras, ¿no? Ahora, Steve, tú sigues asistiendo a clases, ¿todo se va viviendo normalmente? Todos normalmente, nosotros seguimos asistiendo a clases, nos estamos preparando para el topic, para el examen que tenemos del idioma coreano para poder pasar a la universidad, ¿no? ¿Qué vas a estudiar tú en la universidad? Yo voy a estudiar Economía Internacional. Mira vos, qué maravilla. Además, estás en uno de los países que comercia más con el mundo. Es líder, por ejemplo, en imagen, es líder en telefonía celular, es el primer país en vender celulares al mundo, así que estás, como se diría, en la meca del comercio internacional. Exactamente, es muy... me vine al origen de todo el comercio internacional, ¿no? Oye, y a estas alturas ya estás adaptado, te has adaptado a la comida, a comer con palitos, porque comen con palitos, ¿verdad? Exactamente, sí, ya uno se va acostumbrando, ¿no? A la cultura va acostumbrándose, va experimentando cada vez más y más. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del pueblo coreano en todo este tiempo que estás? Que son muy atentos con los extranjeros, ¿no? Que siempre les gusta saber un poco más, un poco más, ¿no? Sobre los otros países, ¿no? Y bueno, dejas familia acá en Bolivia, tu familia está viviendo en La Paz, tengo entendido. Sí, mi familia está viviendo ahí en La Paz, mis papás y mis hermanos menores, ¿no? Tus hermanos menores, ¿cómo se llaman? Mi hermana se llama Zayda, Fernando y Jeremy. Ah, tienes tres hermanos, ¿les quieres decir algo? Porque me imagino que deben estar despiertitos viéndote en este momento en directo a través de Levántate Bolivia de Cadena A. No, primeramente felicitarlos por ser el Día del Niño allá, ¿no? Y que los extraño mucho y que ellos saben que en el corazón se los quiere, ¿no? Que se porten bien también. Son niñitos, tú eres el más grande de la familia. No, yo tengo un hermano mayor, ¿no? Ah, tú tienes un hermano mayor. Sí. Ahora, este curso que tú estás llevando, ¿se lo lleva con otros bolivianos? ¿Eres el único boliviano? ¿Hay más latinos en el lugar? Hay más latinos, inclusive es un programa becario de todo el mundo que da el gobierno de Corea, ¿no? Ah, qué bueno. Ahora, dime tú, obviamente ha habido alguna, no sé, por lo menos sugerencia que en caso de que hubiera algún problema, los estudiantes latinos tuvieran que acudir, no sé, o a una embajada o a un centro especial, o la vida sigue igual, como dice la canción. Por lo que yo he escuchado de los otros compañeros latinos, de los e-mails que les están dando las embajadas aquí, es que cada embajada tiene su plan de evacuación, ¿no? Ya lista, porque al ver que este periodo de guerra siempre ha sido continuo, ellos ya tienen un plan de evacuación, ¿no? Para todos sus... Y en el caso tuyo, ¿cómo es? Porque no tenemos una embajada allí en Corea. Es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que también Corea del Sur tiene un plan para evacuar a todos los extranjeros de aquí, ¿no? Pero, como tú bien dices, y esto en la perspectiva de tranquilizar a los familiares de quienes tengan familiares allá en Corea, la vida está tranquila, ellos saben que se trataría más de un aspaviento de Corea del Norte, por lo menos es la sensación. Exactamente, aquí todo está tranquilo, la gente dice que son amenazas porque ellos quieren algo, ¿no? Son condiciones que ellos están poniendo para querer recibir algo, ¿no? Ahora, ¿tú has pensado en algún momento en retornar frente a esta tensión a Bolivia o tú dices, no, yo voy a seguir con lo mío? En algunos momentos sí, pero ahora que se ve y dicen cada vez, ahora sí, ahora sí, y el cuento sigue dando más plazos, es, no, seguir estudiando. Ahora, Steve, me parece fantástico esa apuesta de vida que estás haciendo a cientos de miles de kilómetros de tu familia y demás, de cualquier manera, esta vía, vía Skype está abierta, en caso de que existiera cualquier problema o qué sé yo, porque el día fatal será el 15, por lo menos es el deadline que ha puesto la gente de Corea del Norte. ¿No has visto una salida masiva de extranjeros, por ejemplo, del país? ¿No tienes información de esa ruta? No, inclusive siguen llegando más, ¿no?, turistas aquí a Corea del Sur y no, no, no se ha visto una, no se ha escuchado tampoco una fluencia de extranjeros que hayan salido, ¿no?, de aquí, de Corea. Steve, ¿quieres decirle algo a tu familia, a tu mami, quieres, aprovecha las cámaras, hombre? Porque, al final, la idea, el hecho informativo es un hecho humano y que si no tienes respeto hacia la familia, ¿por quién? Entonces, sabemos que tú eres un chico muy apegado a tu familia. ¿Quieres decirle algo? No, que los extraño mucho, que los quiero mucho, ¿no?, y que siempre están en mi corazón y que no se preocupen, que aquí todo está tranquilo y que vine con una meta y la quiero cumplir aquí en Corea, ¿no?, solo eso. Y te faltó decir, ¿y que viva él? Que viva el único tricampeón de cano y centenario del fútbol boliviano, que viva el Tigre. Gracias, querido Steve, felicidades. De verdad, yo soy bolivarista, pero me parece bonito que tú sigas manteniendo tu camiseta ahí del Tigre. No te preguntan los coreanos, Che, ¿de qué color es esto? O sea, ¿de qué equipo es esto? Preguntan y yo les digo que es del mejor equipo de Bolivia que hay, ¿no? Te voy a dejar todavía con esa licencia, querido Steve. Felicidades, gracias por el contacto y hasta cualquier momento. Espero que tus objetivos se cumplan, que estés en la universidad y nos llenes de orgullo siempre. Gracias.